Durante los años 2007 y 2008, el municipio organizó una fiesta para despedir y recibir el Año Nuevo en el Parque San Isidro del General, denominado Quédese en Pérez Celedón, una actividad que no se volvió a replicar. La alcaldesa Vera Corrales dijo que llevar a cabo una celebración así es difícil. Precisó, por ejemplo, que durante el tope nocturno del Festival Luces del Valle, se da el consumo de licor, por lo que una actividad más de este tipo no es buena. Para nosotros el manejo cuando hay licor es sumamente complicado, incluso a mí me preocupa porque la seguridad, estamos revolviendo los animales, las personas alcoholizadas y los niños y las familias, entonces es muy complicado. Entonces tratamos de que sean las mínimas, solo en el tope va a haber un puesto, en la feria del agricultor, un puesto de venta de licor, nada más. El resto, pero la gente lo carga, ¿verdad? Los caballistas están acostumbrados a llevar su licor. Otra actividad con licor, la verdad que no nos interesa. Además digo que los más sacrificados son los funcionarios quienes tendrían que trabajar ese día, por lo que no podrán estar con sus familias. Hay otra cosa importante, el 31 de diciembre me parece que es la Navidad y el 31 una actividad para compartir en familia. Y si bien es cierto, es muy bonito que haya una actividad a la que podamos ir, los funcionarios municipales son los más sacrificados porque tendrían que estar trabajando, no solamente en el festival, sino también en Navidad y el 31. Entonces yo considero que con el festival de momento estamos bien, hemos metido esos componentes del árbol y de la carrera para hacerlo un poco más amplio. Lo que se indicó es que podrían realizar otras actividades como talleres y fiestas para niños previo a la Navidad, pero nada que tenga que ver con el consumo de licor. Y si hiciéramos actividades navideñas, que lo estamos trabajando, serían actividades en el día, cerca de la Navidad y muy recreativas. Talleres, fiesta de los niños, estamos pensando en, ya lo hablábamos con algunos de ustedes, en que tengamos el galardón del Cantón Amigo de la Infancia. Y entonces hacer una actividad donde podamos involucrar mucho a los niños, pero en ese concepto, no esa fiesta que se hacía antes, que la verdad que personalmente a mí no me llama la atención. De esta manera la actividad que desempere Celedón no se realizará.